Música Bienvenidos a este programa de entrevistas electorales que estamos haciendo en Teleelsco motivo de los comicios del próximo 28 de mayo. Cada noche entrevistaremos a uno de los candidatos a la Alcaldía de Elche. Hoy lo hacemos con Carlos San José, candidato de Contigo Elche. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Han escogido el lema Contigo Elche. ¿Qué es lo que quieren transmitir con él? Elche gana contigo. Pues queremos transmitir nuestra filosofía. Pensamos que nuestra forma de entender la política local, con una gestión eficiente y sin tanta ideología, pues puede, digamos, revolucionar el concepto tan tradicional que tiene la gente de la política local. Y ese eslogan Elche gana contigo es contundente y es muy claro de lo que queremos. En la noche de la pegada de carteles, en directo, en el debate que realizamos, ustedes dijeron que eran el único partido municipalista. ¿Qué significa eso? Bueno, sabéis que hay gente o partidos de izquierda, partidos de derecha, partidos valencianistas, ecologistas, pero el municipalismo es una ideología en sí que marca esa independencia con respecto a siglas, esa independencia con respecto a subordinaciones, con jefes que tienen otros partidos en Valencia o en Madrid. Entonces, somos absolutamente independientes. Y eso es el municipalismo. Marcar tu propia política, configurar tu propia lista electoral y marcar las directrices en el futuro que te planteas como formación política local. ¿Pero no existe un partido contigo a nivel nacional? Contigo es un partido a nivel nacional. Esto conviene aclararlo. Entonces, ¿es igual que el resto de partidos? No. A nivel nacional tienen una dirección y luego el programa local lo elaboran en el chat. Vale, te lo explico. Contigo es un partido a nivel nacional, eso es cierto, pero por estatutos marca la independencia de cada agrupación y marca el municipalismo como esencia de cada una de ellos. Nosotros, a diferencia de los partidos tradicionales y los que tenemos en competición para el 28 de mayo con nosotros, ninguno tiene ese matiz incluido en sus estatutos, por lo cual nos confiere ese municipalismo y esa independencia. Y además se puede ver en hechos concretos como la configuración de la lista, las primarias, incluso las propias directrices. Y te podría poner un ejemplo de futuro. Si, por ejemplo, nosotros fuéramos llave de gobierno y tenemos que pactar con un partido de izquierda, el partido a nivel nacional entiende que un municipio es independiente y que esa configuración es la ideal para este municipio. Y si en el municipio de al lado, pongamos Crevillén, tiene que pactar con un partido de derecha, lo mismo. El mismo caso, el partido no interfiere, no se mete en los asuntos locales porque entiende que cada agrupación es independiente. Eso es un hecho diferencial muy significativo con el resto de formaciones. Juguemos a política ficción. Si llega ese caso, si llega el 28 de mayo y ustedes acaban entrando en el ayuntamiento y son llave de gobierno entre el bloque de izquierda y derecha, ¿cuál escogería en el CHE? Bueno, pues por coherencia con el mensaje que hemos transmitido estos cuatro años y realmente nosotros no somos ni de izquierda ni derechas. Y lo que miraríamos en ese caso siempre sería el programa. Nosotros tenemos 150 medidas, que luego te desganaré algunas de ellas, y nos gustaría que nos dejaran cumplir ese programa. Pero ya digo, es para nosotros un orgullo y esto es un ejemplo en nuestro grupo de WhatsApp, donde estamos los afiliados. A día de hoy ya no sé si uno son de derechas o de izquierda, lo digo con el corazón y es demostrable. Hablamos de el CHE, de cosas locales, de las rotondas, del alumbrado que le falta a Buenavista, de las vallas. No nos interesa, nos incumbe a todos lógicamente la política nacional, pero a nosotros lo que nos centra y nos interesa es la política local. Dice que no son de izquierda ni de derecha. Si hablamos en otro espectro ideológico, ¿son liberales? Bueno, liberal en lo económico, pues sí, la verdad es que sí. Progresista en lo social, digamos, puede ser una mezcla. Liberal en lo económico nos parece la mejor forma de hacer política. Se lo pregunto porque en su día esta formación, al menos en el CHE, estuvo impulsada por quien formaba hasta hace unos meses la lista de Ciudadanos Elche. Hablamos de hace cuatro años, Contigo nació después de una escisión de Ciudadanos Elche. ¿Ha habido un viraje del partido Contigo durante esos cuatro años? Ha habido un viraje y ese viraje lo marca lo que te comentaba anteriormente. Esa autonomía que nos confieren por estatutos nos da la posibilidad de configurar nuestra política local. Contigo que empezó hace cuatro años, pues difiere un poquito en el Contigo que está ahora, sobre todo porque la ejecutiva es nueva, las personas son nuevas y la política que queremos impulsar, marcada desde arriba, es por el municipalismo y nosotros lo tenemos muy claro y queremos asentarlo en Elche. ¿La base de Contigo cambia según las personas que estén? La base de Contigo no cambia porque tiene unos estatutos que lo vindan. Sigue siendo el municipalismo y sigue siendo una política, bueno, si quieres llamarlo así, liberal en lo económico, progresista en lo social, un poquito pues lo que nos interesa, pero a nivel local no hay competencias en la mayoría de cosas que sí marca la ideología. A nivel nacional una ideología es fundamental y a nivel autonómico, pero a nivel local, ya digo, para hacer un diseño de una plaza, para llevar un autobús a las vallas o para poner un polideportivo, yo lo que creo es que hace falta gente eficiente, gente técnica y gente que sepa detectar un problema y darle una solución. ¿Cuánta gente queda de aquel equipo que empezó con Caballero hace cuatro años? Pues somos 40 afiliados y así un poquito a voto y pronto, pues 5 o 6 todavía quedan, pero el resto de personas han venido, son nuevas, son gente de la sociedad civil, gente de deportes, gente de empresas, de comercios, gente que hemos sigo buscando y además que hemos buscado ese tipo de perfiles, gente que no viniera de la política, porque presumimos de eso, de no ser políticos, no somos políticos ninguno de nosotros y somos personas de la sociedad civil, cada uno en su campo y quiere aportar a la política lo mejor de su conocimiento profesional. No viniera de la política, pero sin embargo en sus listas, por ejemplo, existen afiliados que han pasado por varios partidos políticos, el último de ellos, sumar por España o el Partido Popular. Yo no lo veo un hándicap, cuando una persona pasa por diferentes estados también crece y crece y aprende, igual que uno va a diferentes restaurantes o durante su vida va cambiando y tiene diferentes etapas, a mí no me parece algo negativo que una persona, en este caso no sé si hay alguna más, pero sé a quién te refieres, es una persona que ha ido creciendo y es nuestro número dos, Alejandro García Raduán, fue elegido alcalde pedáneo de Arenales del Sol, es una persona que tiene una contrastada experiencia de trabajo con sus vecinos, ya digo, fue elegido por mayoría absoluta como alcalde pedáneo y a mí me parece un activo muy interesante porque sus vecinos lo quieren, porque ha presentado por lo menos más de mil peticiones por registro municipal atendiendo y es atendiendo a las peticiones vecinales, me parece una persona infatigable en su labor, un trabajador como el que más y creo que es un, no sé, no queremos desperdiciar talento, me parece una persona ideal para estar el número dos de la candidatura de Contigo, que apuesta por las pedanías y esta es la forma de demostrarlo. Estamos hablando hoy con Carlos San José, es el candidato de Contigo Elche, hablamos ya del programa electoral, si tuviera que destacar una de las medidas que ustedes presentan para el próximo 28 de mayo, ¿cuál sería? Pues mira, nuestra medida principal y me parece la más importante es empezar la casa por los cimientos, ¿no? Nosotros queremos lograr que todo el mundo se una, todos los partidos, los agentes sociales, las asociaciones, para diseñar un plan estratégico general que defina el modelo de municipio, pero a largo plazo. Lo que no nos parece correcto es que cada cuatro años venga un partido, instaure una política ideológica o como quiera llamarse, de alguna manera, y luego venga otro, deshaga lo que se hizo anteriormente e implante una nueva, ¿no? Eso no nos parece un modelo acertado de crecimiento. Hay ejemplos, por ejemplo, la ciudad de Bilbao, la ciudad de Bilbao en los años 80 era una urbe industrial gris, supo reconvertirse a través de ese plan estratégico que lo diseñaron entre todos los partidos políticos, se le añadió el tema cultural, meter un Guggenheim, dinamiza, pero esa ciudad se transformó completamente, ¿no? Yo quiero un Elche, un municipio completamente transformado y de futuro. Eso, por ejemplo, es el proyecto 2030 que ya firmaron todos los partidos en el ayuntamiento. Me quiero un proyecto mucho más amplio porque hay mucha gente que ha quedado excluida de ese proyecto. Yo quiero contar con las asociaciones, con todos los colectivos, colectivos ciudadanos. ¿Le parece insuficiente el 2030? Me parece insuficiente, me parece que tiene que ser todavía mucho más ambicioso y más largo el 2030. A mí el 2030 me parece un recorrido muy corto. Creo que hay que definir un modelo municipio mucho más a largo plazo y que crezcamos, definamos primero el modelo. Si queremos una ciudad turística, una ciudad empresarial, una ciudad cultural o un poco de todo. ¿Qué queremos de ciudad? Y eso no queda definido todavía en ese modelo. ¿Cómo lo haría? Hablando con una, ¿cómo haría que esas asociaciones participen de la política municipiana? No es fácil. Ya digo, no es fácil. Es una empresa. Por eso he dicho que para mí es una empresa muy importante porque es empezar la casa por los cimientos. Desde luego tenemos muchos planes. Planes de pedanías, turístico, de empresarial, de empleo. Pero este me parece muy importante y desde luego poner a todo el mundo de acuerdo no es sencillo. Pero intentar conseguirlo, tener la voluntad de lograrlo ya me parece un avance y no todo el mundo lo tiene en su programa. Los partidos que nos han gobernado han ido gobernando, no voy a decir a golpe de parches, pero sí con inmediatez. Y a mí me parece que la inmediatez no es buena para hacer política a largo plazo en el diseño de un municipio como Elche. Uno de los grandes temas en esta campaña electoral, sin duda, va a ser o está siendo la movilidad. En ese sentido, ¿qué propone contigo Elche? Bueno, a mí el plan de movilidad sostenible que se ha propuesto me parece insuficiente en tanto en cuanto no se ha contado con un consenso general. No me parece bien que sea un partido o dos, en este caso en el gobierno, que diseñe un plan tan ambicioso. Creo que un plan de movilidad tiene que dar respuesta a todo el mundo. Vamos, lógicamente hay unas directrices de Europa que hay que marcar, vamos a hacer un municipio verde, hay que peatonalizar, generar espacios mucho más amables, potenciar la bicicleta, pero no se puede hacer todo de la noche a la mañana. Ese plan necesita un desarrollo mucho más equilibrado y que dé respuesta a todo el mundo. Pero no lo entiendo, está diciendo que necesita Elche un plan más a largo plazo del 2030 y al mismo tiempo está criticando el plan de movilidad por ser a muy largo plazo. No, lo que estoy criticando es que no es consensuado. Cuando hay partidos que critican un plan es porque no está consensuado. Y un plan tan importante que va a repercutir en la configuración del diseño de la ciudad tiene que tener mucho más consenso. No puede estar aprobado por Compromís y el PSOE, sino que tiene que tener el verde plácido también de la otra parte de la bancada, entiendo yo, y también con las asociaciones. Y ese plan debe dar respuesta no solo a la peatonalización, al uso de la bicicleta, sino también a las familias que necesitan utilizar el coche. Todavía para desplazarse hay que darle una respuesta. Hay que darle una respuesta a las pedanías, a la gente que necesita desplazarse de la ciudad, a la gente que va al parque empresarial. Y en ese sentido, pues nosotros apostamos por el TRAM como un eje vertebrador, no solo con unión con Alicante, sino también con todo el Vinalopó, y poder desarrollar y vertebrar también a largo plazo las pedanías y darle un servicio de movilidad que actualmente lo tienen bastante deficiente. ¿Desmantelarían algún carril bici? No, no. A mí los carriles de bici me parecen un acierto. Lo que pasa es que hay algunos que están un poco metidos por calzador, ¿no? Porque Elche no es Taragoza ni Sevilla. El centro de Elche partió de un pueblo, es un diseño diferente. Entonces, meter carriles, bicicleta en el centro de la ciudad, cuando la velocidad va a estar limitada a 30, a lo mejor era innecesario. Yo soy ciclista, la gente lo sabe, llevo toda mi vida circulando en bicicleta por la ciudad, y básicamente a esa velocidad yo no tengo ningún problema. A 30 por hora, que es la velocidad que marca la nueva normativa, me parece que se hace compatible a los patinetes, bicicletas, peatones, podemos convivir. Los carriles de bici están muy bien para conectar Elche con el parque empresarial, para conectar Elche con la playa, para conectar las nuevas avenidas, todas deben tener su carril bici. Es decir, en el Supremo Electoral no llevan nuevos carriles de bici segregados en el casco urbano. Sí, a ver, nosotros sí apostamos por los carriles de bici, pero nosotros lo que queremos es que se haga un estudio previo, un estudio técnico que se hable también con los ciclistas, lo que no puede ser que... Los colectivos ciclistas están en contra, han manifestado su desaprobación con los actuales diseños de los carriles de bici. Pero cuentan con los criterios técnicos para poder realizarse. Cuentan con los criterios técnicos, pero no han contado con los ciclistas. Si no han contado con los ciclistas o los propios ciclistas tienen malestar, es que algo no se ha hecho bien, es la opinión que yo creo. Como ciclista, yo hay algunos carriles que me dificultan mi marcha, algunos. ¿Cómo cuál? Pues mira, por ejemplo, el de Juan Carlos I, que sabéis vosotros que ha habido ya algún accidente por allí, o con hato de accidente, yo lo he usado alguna vez y es verdad que en algunas de las salidas es bastante peligroso porque los conductores tienden a mirar a la derecha, no miran hacia la izquierda. Yo creo que ese carril a lo mejor hubiera estado bien en el otro lado, que no hay intersecciones y es mucho más favorable. Yo no lo desmantelaría. Creo que hay que apostar por los carriles de bici, pero creo que hay que diseñarlos a lo mejor con un poquito más de criterio o consensuado o preguntando a los usuarios. ¿El JTM tiene un problema con el aparcamiento? ¿Tiene un problema Elche con el aparcamiento? Hombre, yo creo que es un dato objetivo. Tiene un problema con el aparcamiento evidente. ¿Y qué proponen para solucionarlo? Bueno, pues a mí hay propuestas como la del huerto de Rastoy, que se diseñó recientemente, donde nosotros propusimos que se hiciera un huerto urbano, pero que se hiciera un parquín subterráneo, que se diera respuesta a las familias que aparcaban allí. Y así con muchas ubicaciones. Yo creo que apostar por unos parquines de rotación en la zona centro sería interesante. Parquín de insuasorios, también estamos de acuerdo, nos parece bien. De todas formas, nosotros no confrontamos muchas cosas, porque hay ideas que son buenas. Hay ideas del Partido Popular que me parecen sensatas, poner algunos parquines. Hay ideas del Partido Socialista que también nos parecen buenas, como los aparcamientos de insuasorios. Y al final, lo que nosotros queremos es consenso, unidad. Y no luchas con estos temas, con este ni con cualquiera, que es lo que vemos en la actualidad con la política, que son todo luchas con cualquier tema que nos incumbe a todos. En vez de lograr consenso, pues lo que hay que hacer... En vez de luchar, lograr consenso. Es lo ideal con este plan y con todos. ¿Cuál es la postura de Contigo Elche respecto al mercado central y a la ubicación del provisional? Bueno, sabes que este tema lleva ocho o nueve años enquistado por malas decisiones políticas de un lado y de otro. Entonces, hace poquito vimos la posibilidad de sugerir una idea novedosa, revolucionaria, podemos llamarla como queramos, porque la Diputación va a hacer un nuevo palacio de congresos a 800 metros escasos de la actual. Pensamos que va a haber una duplicidad dotacional, vamos a tener dos centros de congresos. Entonces, se nos ocurrió la idea de poder plantear la posibilidad de poner en el centro de congresos actual, ubicar ahí el mercado, porque tiene un parking extraordinario, acabaría con el problema de raíz que hemos tenido hasta ahora, una esplanada magnífica y además está ubicado en pleno centro de la ciudad. ¿Y han preguntado a los placeros qué les parece esa idea? Pues hemos preguntado a algunos, a todos no, desde luego, no hemos preguntado a todos, eso es cierto, pero nos parece una idea sensata que desbloquee, porque a los placeros les ha preguntado todo el mundo, pero al final los políticos han hecho lo que han querido. Entonces, nosotros lo que hemos es sugerir una idea que nos parece razonable, eliminar el marmotreto del barracón, de la ladera del río, recuperar esa zona verde que nos parece un sitio ideal, yo de pequeño iba mucho a ese parque, me gusta mucho el parque como está, y el barracón a mí no me parece un sitio ideal para poner un mercado, recuperar el mercado de abastos como zona cultural, para eventos, para conciertos, la Plaza de las Flores con la gastronomía, ¿con aparcamiento o sin aparcamiento subterráneo? Sin aparcamiento, sin aparcamiento, a mí esa opción no me gusta, ese aparcamiento se desechó y no me parece necesario que ese sitio tenga un aparcamiento subterráneo cuando tenemos dos parques, a escasos, no sé la distancia, pero tenemos uno en el Maya, 500 metros y tenemos otro en el Gran Teatro, yo creo que no es necesario, es ideal tener un aparcamiento, pero al final no hay que retorcerlo todos los argumentos para buscar un parking que ahí la verdad es que tiene una cabida cuestionable, insisto en el planteamiento, el centro de congreso actual tiene un parking magnífico para los placeros, para los visitantes y para todo el mundo, y lo dejamos ahí como idea y alternativa a ocho años de bloqueo donde los políticos actuales no han sido capaces de llegar a ningún acuerdo. Estamos llegando al final de la entrevista, ¿qué le falta a nuestro municipio? Bueno, pues le falta apostar con las pedanías, que nosotros ahí planteamos que haya un presupuesto descentralizado, que se pueda recuperar la elección democrática del alcalde pedanio, una apuesta por la cultura, queremos crear la ciudad de la música en esta ciudad, que la cultura siempre ha estado, hemos sido una ciudad industrial, se ha reconvertido en los años 90 con la universidad a una ciudad más cultural, pero nos falta todavía, queremos abrir los colegios por la tarde para que las familias puedan tener un espacio público más, abrir las instalaciones deportivas los domingos, en fin, queremos hacer un bulevar urbano en Torrellano, recuperar esa avenida insalubre, que está diseñada para los coches y recuperar para los vecinos, recuperar aceras, poner arbolado, en fin, y ya digo, 150 medidas que nos parecen interesantes para mejorar el municipio y sobre todo la última que la sacamos la semana pasada, disponer, darle a los vecinos una herramienta, una aplicación, para que puedan votar y puedan opinar sobre aquellos diseños, aquellas cuestiones que se les plantean desde el ayuntamiento. ¿Pero sería vinculante la opinión? No, no sería vinculante, no puede ser vinculante, es muy complejo que eso sea vinculante, porque al final lo que interesa como políticos también es conocer la opinión, cuando te ponía antes el ejemplo del huerto de Rastoy, que no ha gustado para nada a los vecinos, si ese diseño de plaza tú lo pones en la aplicación para que los vecinos den su opinión, yo si fuera el concejal de urbanismo, pues a lo mejor me lo planteo, si veo que hay un 80% de gente que no le gusta ese diseño, pues intento buscar una alternativa, es una herramienta de participación democrática, útil para los vecinos, porque pueden expresar su opinión, pero también es razonablemente buena para un político para tener el feedback de lo que opinan los vecinos. No quiero despedir esta entrevista sin entrar en un aspecto algo más personal, y es que ¿qué le ha motivado a usted a liderar el proyecto de Contigo Elche? Bueno, yo soy maestro de primaria desde hace 30 años, y con las mamás y papás de mi cole nos hemos quejado mucho de los problemas que tiene la educación, y pues alguna vez he dicho, pues la gente nos quejamos mucho, pero no pasamos a la acción, y esto extrapolado al ámbito sanitario o cualquier otro ámbito, estamos muy habituados en Elche a quejarnos, pero pasar a la acción y dar tu tiempo, incluso tu dinero, para poder pasar a la acción y cambiar las cosas desde dentro, pues no es fácil, y yo di ese paso, pues también soy una persona inquieta, y quiero mejorar el municipio en muchos ámbitos, por eso me he hecho con un grupo, hemos configurado un grupo de personas en Contigo, pues del mundo empresarial, del mundo sanitario, del mundo del comercio, para poder tener y dar respuesta a todos los ámbitos deficientes que hay ahora mismo en el municipio. Bueno, Carlos San José, candidato de Contigo Elche, le ofrecemos ahora la oportunidad de dirigirse a todo el municipio a través de las cámaras de Telench, para pedir el voto durante un minuto, por favor. Bueno, pues yo este minuto no lo quiero aprovechar para hablar bien de nosotros, que es lo que se suele hacer, yo pienso que en Elche hay gente muy válida, hay partidos políticos con muy buenas iniciativas, yo he escuchado varias durante esta campaña electoral, y creo que debemos cambiar un poquito la concepción política, debemos aprender a escuchar a todos, debemos aprender a sumar iniciativas, y Contigo Elche viene para cambiar ese modelo de política tradicional, nosotros queremos cambiar ese talante tan agresivo que demuestran los políticos locales, y mostrar que se puede entender puentes, que puede haber entendimiento, y eso es Contigo, la suma de todos, por eso ese 28 de mayo pedimos que apuestes fuerte por un cambio político en nuestra ciudad. Carlos San José, muchísimas gracias por acompañarnos en Telench. Gracias a ti. Y a ustedes decirles que pueden recuperar esta y todas las entrevistas a los candidatos a la Alcaldía de Elche en nuestra página web teleelche.es.